Señores, el imperio del mueble de Nagua está tan fácil que está pa' ti, pa' mi, pa' ella, la vecina El chofer, el motoconcho, el agricultor y hasta para el que no tiene nada Solo la buena referencia Ven al imperio del mueble de Nagua durante todo el mes de noviembre Y llévate todo lo que quieras a precio de viernes negro Y ahí sí hay para coger Y el que va alante aparta lo suyo primero Y lo que quede se va en el papá de los especiales Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 Ahí se pararán las aguas Todo el que vaya se lleva lo que quiera y lo paga como pueda Nadie compite con el papá de los especiales de viernes negro que tiene El imperio del mueble Viernes negro todos los días de noviembre Solo en el imperio del mueble de Nagua, calle Progreso 115 Pa' que el matrimonio no le dure poco Llévala al imperio y no te hagas loco